Marilady Paulino no se ha hecho caso, bueno, por lo menos José Maracayo y a mí. Aceptó la casa que le construyó el empresario Antonio Carboni a su familia. Pero yo dije, pues yo quería que la debía aceptar. ¿Estaban en contra de eso? No, yo estaba a favor de eso. No, no, seguramente Mario estaba a favor. Lo que pasa es que como siempre está en contra, ya hubo unos dólares. Ah, bueno. Bueno, el punto es que felizmente... El corte está ahí, lo pueden buscar. Felizmente Marilady Paulino ha aceptado la casa de Antonio Carboni a pesar de aquel comunicado donde ella decía que no la aceptaba y que prefería que él donara eso a instituciones, que trabajen, que infancia, con diversas obras sociales. Y terminaba la nota como dejó el tema cerrado. Bueno, parece que la familia de ella no lo dejó por cerrado. La familia dejó por cerrado cuando la casa tuvo de nosotros. Y la verdad que yo lo veo bien. Muy bien. Lo veo muy bien. Yo te voy a decir una cosa y eso lo manifesté en aquella ocasión. ¿Cuál es el problema? Que Antonio Carboni es un empresario que se dedica a los juegos de azar, pero no tenemos diputados de esa vaina. Claro. Y conoce. No tuvimos alcaldes que son una gloria y que luego de su muerte tuvieron, qué sé yo, cuántos días de duelo en República Dominicana. El rey de las bancas. El rey de las bancas. Que a los 25 años ella ya era ya multimillonario. Señor. ¿Ve? Entonces, ¿de qué diablo me hablan? No tenemos aquí políticos que dan más vergüenza que él. Y que no pagan impuestos. Y de lo que le acusaron a él, del atentado contra otra persona. Son empresarios de juegos de azar. Y te digo una cosa. Esos empresarios de juegos de azar tienen muchísimas más hechas y muchísimos actos delincuenciales, claro, que han evadido en la justicia que el mismo Carboni. Además, te voy a decir una cosa. Vamos a estar claros con esa vaina. Vamos a dejarnos de... Vamos a ver. Escúchame, Maracayo. Vamos a dejarnos de hipocresía. Mary Lady, no le haga caso a todos esos tigres. Dice que no, tú eres una figura. Oye, no te lleven de esa maldita vaina. Tú te has erigido, tú te has constituido en una persona que la gente quiere, que la gente sigue, porque eres auténtica. A ti nadie te hizo del Estado. Nadie invirtió en ti. Tú eres una estrella porque tú tienes el talento natural para esa vaina y tú tuviste una capacidad de trabajo. Y una fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad y tu entrenador que parece que es un monstruo. Todo indica que tu entrenador es un monstruo porque tú lo defiendes a capa y a espada. Claro. Entonces... Su primer entrenador fue Félix Sánchez, ¿no sabías? Y ella ganó su primera victoria. Su entrenador, Yacín... Yo hablo del cubano. Yacín... Yacín, ¿cómo se llama? Yacín Pérez, creo que se llama. La primera victoria la tuvo ella, Félix Sánchez. En relevo. En relevo. Y cuando esa mujer agarró esa vaina para ganar ahí en relevo... Que lo teníamos perdido, ¿eh? Exactamente, coño, sacó la milla. Si no es por ella, coño, nos jodemos. Fenómeno. Entonces, vamos a estar claros. Qué bueno que aceptaste esa casa. Qué bueno que tu familia lo hizo. Desoyendo a todos estos farsantes que están hablando mierda, hablando disparate. No, que no un hombre... Ese hombre no tiene prestigio. ¿Ustedes saben qué? Tenemos una información... Tenemos una información... Que el mismo Antonio Carbone... Mira, y si lo hace, cuidado. O sea, si se concreta. Anda buscando partidos. Sí, sí. Bueno... Yo no sé para qué, pero anda buscando partidos. Cuando lo entrevistamos aquí, él dijo que... Él manifestó intenciones. A mí ya sí me... A mí me han dicho que está buscando partidos. Y si anda buscando partidos Antonio Carbone, probablemente lo van a encontrar. Claro. Además, ha demostrado una eficiencia. En 10 días hizo esa casa. Una casa que parece un palacio. Y... Como tú dices, Antonio Carbone fue acusado de intento de homicidio. Pero, señores, fue descargado. Y duró 9 años preso injustamente. Y fue descargado por... En un gobierno... En un gobierno donde él acusa y sigue acusando directamente a uno de los líderes de ese partido, a Hipólito Mejía. Imagínate tú. ¿Qué más certificación de justicia y de inocencia cuando tú puedes salir de un proceso cuando estás acusando a parte importante del gobierno? Oye, ¿qué más? ¿Qué más significado de inocencia tú quieres de eso? Entonces, si esos 9 años que duró Carbone, ¿quién se lo repone? Es una víctima. Es una víctima. Yo lo veo como una víctima. Y ya tú dijiste aquí, nosotros tenemos... ¿El empresario de juego de azar? Bueno, no es un delito. No es un delito. Él no era político. Ahora, hay un conflicto de intereses cuando tú eres político, ocupa cargos públicos y tienes juegos de azar. Y además, te reportan en la hacienda de que no pagas impuestos. Pero son íconos. Son íconos. ¿Tú no opinas eso de Félix Bautista? Él fue descargado también. Félix Bautista fue descargado en su gobierno. ¿Me entiendes? Y Antonio Carbone fue descargado en un gobierno donde él lo acusa a ese gobierno. ¿Entendiste cuál es la diferencia? Oye, ahora... A una amistad importante, porque hay Polito Mejía que está acusando. Por Dios. Hombre que tiene power. Hombre que tiene mucho power. Bueno, ustedes... Yo creo que lo ustedes es Asigún. ¿Asigún? Asigún, claro. Asigún nada. Asigún. Yo lo que sé es que Marilene hizo... Mira, yo apoyo enormemente la carrera de Marilene. Ella está en su momento. Y yo pienso que ella debe entender el alcance de lo que ella está construyendo. Que ya no es por ella. Ya ella lo logró. Ya ella logró medallas. Ya ella se convirtió en una súper atleta. Y en sus manos está, ahora, si ella va a triar un camino para que se le facilite el ascenso a otros atletas, no necesariamente de su generación, sino también de las generaciones venideras. O si ella va a convertir su carrera en un reclamo fugaz que pueda generar fricciones para los que vienen. Yo lo digo en el sentido de que ya ella se supone que cruzó el umbral de estar teniendo reacciones impulsivas en la opinión pública. Y ella deberiéndose, quizás, eso es lo que pienso yo, debería tratar de buscar una forma de manejar más eso. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ella va a tener muchos detractores detrás. Porque, como tú bien dices, ella, al ella ser auténtica en esbozar lo que ella siente y lo que piensa, no necesariamente en la forma en la que ella lo esboce, tenga totalmente la razón. Y en el fondo, aunque tenga mayoritariamente la razón, hay cosas en las que no está en lo correcto. Y podrían, sectores poderosos, tomar esas partecitas en las que ella está errada, quizás, de la forma y no en el fondo, y maximizarla. Maximizarla para entonces decir, bueno, qué bueno que ganó medalla, pero ya está equivocada. Y lo van a utilizar en una herramienta en contra. Porque ella, en ese sentido, es débil en comparación con el sistema. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Quién ha sido exitoso en caso de ese, o sea, que se ha manejado y que ha tenido una carrera ejemplar? No, no. ¿Sabe qué? Si no se suman al sector de poder, lo destruyen. Lo que hizo Felizani. Correcto. Entonces, Luguelín también pagó el precio. Ella está ahora en su momento. Y yo entiendo que no que se ponga de genoflexa al poder, sino que se maneje. Para que no le dé herramientas a ellos de cómo enterrarla a ella mediáticamente. Porque en el momento que ella está ahora, ella podría trillar el camino para que las nuevas generaciones que vienen de atletas tengan las herramientas para exigir el apoyo que necesitan y merecen. Que aquí no se da. Porque aquí, por ejemplo, en lugar de valorar al atleta, valoran el oro, la medalla. Fíjate que Marley, para la República Dominicana, es persona de por qué ganó medallas. Antes de eso, ella cogió toda la lucha de Caín. Ahora se matan todos porque hace una foto con ella. Se matan todos porque es un poquito de brillo y decida. Estamos apoyando a la superatleta, pero ahora. Entonces, ella tiene que visualizar eso. ¿Para qué? Para que pueda articularse a las nuevas generaciones las herramientas que ella no tuvo. Ahora, si se sigue manejando como se está manejando, yo dudo que llegue a lograr eso. Yo no creo, porque yo te voy a decir una cosa. Ella, cuando hace ese tipo de reclamo de que se atienda al atleta y sobre todo de su disciplina, que es la que ella ve el día a día, que es el atletismo, y estas carreras, que 400 metros planos, que es los 100 metros planos, de sus compañeros y compañeras, de la modalidad femenina y masculina. Ella lo que hace es sencillamente dar un reclamo porque no está diciendo mentiras. Lo primero es que Mariledi no está diciendo mentiras de ningún tipo. Segundo, las marcas la apoyan y empresas poderosas la apoyan. Creo que el Banco Popular la apoya, si mal no recuerdo. La apoya esta marca que yo tengo. Adidas. Adidas. Adidas la apoya. La apoya Creso, el programa Creando Sueños Olímpicos, que es una iniciativa de los bichinis. Y ella reconoce todos estos apoyos que ella tiene. También creo que otra marca, una marca de bebida energética, de bebida energética, esa bebida para reconstruirse los atletas, para rehidratarse. Ella tiene el apoyo de esas marcas y ella los refrenda. O sea, para mí, ella no tiene ningún tipo de problema. Su enfrentamiento, y yo se lo agradecería, es contra esa dirigencia, esos lúmpenes que están ahí, que tienen años fagocitándonos con nuestro cuarto y robándose los cuartos, esa dirigencia federada en su gran mayoría. Eso es lo que ella está haciendo y se le agradece. Yo no veo ningún tipo de fallo ahí. Y yo lo que quisiera es que se mantenga así. Que no se vuelva políticamente correcta, Mary Lady, porque ya esta época no tolera más esa vaina. Ya hay mucha gente que no quiere ese tipo de cosas. Que alguien se doblegue ante este poder, que es el poder político y empresarial. Reconocer la gente que ha trabajado contigo. Reconocer la gente que te ha apoyado. O si empresa, lo bichini, lo que tú quieras, está bien. Son gente que te han apoyado. Y te han todavía impulsado más y han ayudado a que tu carrera siga creciendo. Por ejemplo, el último Grand Prix, que no recuerdo dónde fue, creo que fue en Polonia, barrió también. Y le ganó a las mejores. Creo que llegaron los tres primeros lugares de los Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo. Le ganó a la de Bahrein y creo que la misma, una polaca también, ella venció. Entonces, eso es que sigas así. Yo no veo ningún tipo de inconveniente con que tú enfrentes a esos tipos, a esos federados. Se te va a agradecer. Es más, ya te quitaron el ministro de Deporte, que tenía esa quiquinha contigo. Kelvin Cruz, vamos a ver cómo se maneja con Mary Lady. Con Mary Lady él va a tener que dedicar un capítulo aparte. Empezó a sacar ese fotito. Ah, el capítulo Mary Lady, tú tienes que trabajarlo con cuidado. Y te voy a decir una vaina. Si mientras tanto hay que tener una niña linda, como hace Cristóbal Marte con la selección de vólibor, bueno, que el atletismo sea una niña linda y que trabajemos en esa niña linda. Y quise invertir un poquito más de recursos a eso. Lo ideal sería todo. Pero si hay que tener de niña linda el atletismo, porque hay mucho potencial, pues vamos a dedicarnos ahí. Vamos a ir dedicándonos ahí. Y ojalá que sea todo. Pero vamos a ir dedicándonos ahí. El atletismo es el deporte olímpico por excelencia. Se supone que debería invertirse más, se supone. Se supone, sabe. Y más la República Dominicana, que es una mina de oro en temas deportivos. Yo no comprendo y no he comprendido por qué el Ministerio de Deporte, que se supone que es un ministerio exclusivo para el deporte de alto rendimiento, lo que obra es para eventos y no para el cultivo de atletas de alto rendimiento. Entonces, y yo te diría a ti, bueno, si tú ves que un país como el nuestro, en ese sentido, no tiene mucha cabina, bueno, tú te vas por la recreación. Ahora, coño, es un país que de una llagua vieja te sale un súper pelotero. Es un país que con hambre descalzo te salen las reinas del Caribe. O sea, tú tienes una mina de oro deportivo en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que la política pública de este país, por lo menos en eso, que las grandes potencias lo utilizan como una forma de medirse, ¿cómo tú no te cuelas ahí para impulsar el desarrollo? Coño, coge tu país que ha demostrado ser bueno en los deportes y dedica un acápice en las políticas públicas para tú apoyar el deporte de alto rendimiento para que por lo menos, por lo menos en eso, la República Dominicana sea competitiva con las grandes potencias, que lo somos sin apoyo. Mínimamente, pero imagínate la República Dominicana que ha llegado ahí a ocupar de los primeros lugares tiene gente importante en el basquetbol, en el béisbol y ahora en atletismo, en las olimpiadas. Imagínate que aquí realmente se invierte en el sector del deporte de alto rendimiento. Nosotros pudiéramos estar hablando de que en esa mesa atlética podríamos estar sentados y no solamente sentados debatiendo a nivel internacional de cómo funciona el entrenamiento dominicano, sino traer ese tipo de eventos como el turismo deportivo, la formación técnica para que hagan levantamientos en los atletas dominicanos para que sea aplicado en otros países. Y eso implicaría una inversión cuantiosa, multimillonaria en ese sector de la República Dominicana que estamos en el sector del Caribe, por lo menos. Bueno, señores, eso es... Pero que además, bien, lo que tú dices, el asunto del presupuesto, yo siempre he visto que el presupuesto aquí para deporte es muy bajo comparativamente con otras instituciones. Creo que no llegamos a 4 mil millones de pesos, si me equivoco. No, creo que no. En deporte. Tienes más. Tienes más de 4 mil. Como 6 mil millones. Bueno, todavía es... Muy, muy, muy bajo. Para lo que tú dices, para el potencial que tenemos aquí en la República Dominicana. No, y eso es para todos, porque tú tienes que... Programa deportivo del mismo ministerio, la empleomanía, imagino. Y además de eso, darle una parte a los federados. Claro. O sea, una parte a las federaciones, porque las federaciones son las que administran eso. Sí. Además, volviendo al tema de carbones, señores, que es importante que insistamos en eso. Tú muy bien lo dices, o sea, todas esas empresas que apoyan a Mary Lady lo hacen, evidentemente, como un trabajo de relaciones públicas. Porque cuando Mary Lady va a esa pista con ese sello de Adidas allí, imagínate tú, el beneficio que eso representa para Adidas en la bolsa de valores. Claro, no. Y es la estrella, y es la estrella actual de la disciplina. Entonces, no es que estas marcas, pues, se preocupen por los alternados de esa vaina. Es el negocio. Punto. Entonces, en el asunto de Carboni, también, él quiere hacer sus relaciones públicas. Y es válido. Y ya hemos dicho aquí, el hombre, ¿qué? Fue descargado de la justicia. Punto. Y, otra cosa, hay que ver que carbones está en esos señores porque le buscó la vuelta. Estamos hablando de una persona que carbones, buscando hacer relaciones públicas con ella, ya dijimos que es válido. Ella hace una carta rechazando tajantemente eso que mucha gente la puede ver como que es desagrado, ¿no? Que, wow. Y carbones no desistió. Le buscó la vuelta. Le buscó la vuelta. Mira, que la acoja a tu familia, que la necesita. Que la acoja a tu familia. La acoja a tu familia, tú no te involucres. No me voy a poner guapo por las declaraciones de esa carta pública rechazándome. Búcale la vuelta. Le acoja a tu familia. Y ahí está. Y lo aceptó. Porque ella tuvo que haberlo aceptado. Porque si no, creo que eso, hubo un consenso ahí entre ella y su familia y bueno. Y ahí, ok, yo no tengo nada que ver con carbones. Pero, sin embargo, o sea, voy a dejar que carbones haga relaciones públicas con mi familia. Mira, corrido, no son 3 mil como tú dices, son casi 4 mil millones de pesos el presupuesto. Oye, pero oye este dato. No llega a 6 mil entonces. No, 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 no llega a 4 mil millones. No, pero oye este dato. Oye este dato. Oye este dato. En el 2023 el presupuesto era de 3 mil 847 millones de pesos. Y cerró el año sin ejecutar 125 millones de pesos. ¿Cómo es? Sin ejecutar? 125 millones de pesos y Marilena dando pena, dando pena en los medios de comunicación. A mí me da una maldita cuerda. ¿Por qué me da cuerda? Porque tú ves esta batería de bocina, de mierda, diciendo, diciendo que, oh, el Ministerio de Educación se ahorró tanto. El Ministerio de Turismo se ahorró tanto. No lo ejecutaron. Eso no es, eso no es una muestra de eficiencia. Al contrario. O sea, que pasen trabajo tú, que pasen trabajo el rubro que tú diriges, que tú administras, que tú llevas, que tú haces, del que tú puedes, tienes que hacer una gestión eficiente, eso no quiere decir que funciona. Míralo ahí. Dejar de ejecutar es dejar de hacer algo importante. Pero claro. Usted se ahorra cuando usted tiene un excedente y lo hizo, o cuando ejecutó su plan completo y se ahorró un dinero ejecutándolo. si usted tiene deficiencia, como denuncia Mariledi, que no puede pagar bien al entrenador, que le pagan una miseria, que no puede, por ejemplo, cubrir los masajistas que necesitan especiales, ni ella, ni los que entrenan con ella, y usted ve que el ministro, el Ministerio de Deportes, no ejecutó 125 millones de pesos. Óyeme, dejó 125, ejecute uno, y deje 124 como ineficiencia. Y con ese millón usted le resolvía a esos atletas. Ella habla en la entrevista con, habló hace un año, en la entrevista con Jansen Pujols, de que necesita, y no es para ella, ella dice, esto es para, ya esto va para todos los atletas dominicanos, porque cuando yo hablaba de los masajistas, no le dije un masajista para ella, era masajista para los atletas. Y un equipo de terapia, o sea, de reparación muscular, que costaba, yo no recuerdo el monto, pero eran como 16 mil euros. No, no, sí. Y mira como, o algo así, 15 mil euros, yo no recuerdo bien, pero mira esto, dejaron de contar 125 millones de pesos. Ahora, hay que recordarlo del artículo ese del periodista este que dijo, bueno, ella se está quejando porque no, Dionisio Soledévil abusando ahí. Está quejando porque el Estado no le cubrió su masajista en la Liga de Diamante aquella vez, y entonces él dice, él hace una reflexión y dice, eso es injusto por parte de Mary Lady porque eso sería, porque como la Liga de Diamante es una competencia privada, donde se le paga al atleta por participar allí, él dice, eso sería como si nosotros agarráramos y el Estado le cubriera alguna cosa a uno de los grandes ligas de nosotros que están ganando dinero por ahí de forma, pero el Grandes Ligas tiene un uniforme, un uniforme que dice el Atlético de Oakland, un uniforme que dice, qué sé yo, los Yankees Nueva York, pero en la Liga de Diamante, ¿cuál es la insignia que tienen las atletas? Es su país, es su país. Y aunque no la tengan, Maracayo, aunque no la tengan, la Liga de Diamante y el deporte del atletismo, como bien decía Mario, que es el emblema de los Juegos Olímpicos, es una disciplina que no tiene el mismo nivel de financiamiento, el mismo nivel de ingreso por parte del atleta que otros deportes profesionales. No es lo mismo. O sea, generalmente, cuando tú ves en Liga de Diamante a esas atletas o a esos atletas ahí, el Estado lo fondea de alguna manera. Es parte de un entrenamiento. Lo fondea, es parte de un entrenamiento. Tiene un objetivo estratégico. Claro. Participar en esos eventos lo que incentiva es el entrenamiento y mantener en el tiempo el alto rendimiento de ese atleta con mirar a los próximos Juegos Olímpicos. Pero claro. Conocer sus rivales. Entonces, a Sol de Vil es que deje la manipulación porque los otros países, ¿por qué los otros países y entonces sí la incentiva y nosotros no? Una manipulación barata. Burda, burda, como que somos estúpidos. Yo diría que es una obviedad de... Coño, sí. Entonces, interés, embargo, interés. Pareciera. Y esto lo deja muy mal parado. O sea, el hecho de que el Ministerio de Deportes no haya ejecutado 125 millones de pesos, ya él no podía, debería no volver a hablar o pedir excusas de esa burda manipulación que aparentemente lo mandaron a decir, a justificar, que tú eres una autoridad en eso, justifícame esto. Coño, ¿y cómo tú justificas que no se... Y comparándolo con Juan Soto. Con Juan Soto. Así no. Ya tú, de grande liga, ya tú sabes. Señores, 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo de Siembra TV. También nos vemos en la señal de Siembra TV por las principales cableras del Cibao Central. con Juan Soto. Libro de la Argentina. Javier Líder V